No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Este día chiquito, bebé colibrí de familia colibrí fuera de serie voló del nido. Lo que están mirando sucedió un jueves 6 de mayo del 2021 entre las 10, 10 de la mañana y las 10, 21 de la mañana, que fue justo cuando lo verán volar casi al final de este video. Antes de continuar, quiero pedirles disculpas, como ya lo he hecho en otra ocasión, por la mala calidad de mi video. Les he comentado que Esmeralda, mamá colibrí, me tomó de sorpresa. Yo no sabía, de hecho, hacer videítos, mucho menos editarlos. De hecho, apenas estoy aprendiendo un poco. Así es que todos los videítos que desde un principio hice, los hice en formato vertical. Cuando se me ocurre subir a YouTube, no sabía que en ese formato no debía subirse, sino que debería ser en formato horizontal. Me enteré que lo estaba haciendo muy mal y se miraban muy mal. Pero ya había subido demasiados y no los eliminé. Los dejé así. Pero de allí en adelante, todos mis videos los subo a YouTube como debe ser, en formato horizontal. Y los anteriores, que me parecen muy interesantes, los he venido editando a formato horizontal. Pero como pueden ver, no se aprecia completo el video. Pero céntrense en su contenido, que es muy, muy bonito. Les recomiendo mirar los videos cortos, porque esos sí se pueden subir en formato vertical. Que es como originalmente los hice. Y pues se ven más completos y les gustarán más. Pero bueno, mil disculpas. Sigo aprendiendo a hacer videítos y a editar. Continúo explicándoles de este día que Chiquito voló del nido. Como pueden ver, Chiquito estaba cada vez más decidido a volar del nido. Ya había tomado esta decisión desde antes de las 9 de la mañana. Esto pueden mirarlo en primera y segunda parte del día que Chiquito decidió volar del nido. Son también muy interesantes. Lo demás, dos años y cuatro meses atrás, es historia. Y se las cuento en este mismo canal. Desde que mamá Colibrí Esmeralda construyó su nido, puso dos huevitos, los incubó, nacieron sus dos chiquitos, volaron del nido y mucho más. Pero este videíto es uno de los más emocionantes. Mirar a Chiquito volar del nido. Miren cómo mamá Esmeralda tal parece se despide de su hijito. Choca su pico con el piquito de él. Y él la mira retirarse con tristeza. Tal vez pensaba que ya no se volverían a ver. Bueno, al menos yo creía eso. Pero ya verán que no fue así. Ya pronto lo verán volar del nido. Su hermana chiquita no hace ni el menor intento por volar. Solo se mira triste y preocupada. Tal parece ya se resignó de que se irá su hermano. Porque en videos anteriores, parte 1 y parte 2, les mostré y expliqué cómo parece que Chiquita le ruega a su hermano que no se vaya. Hasta parece que le da besitos. Pero su hermano ya está bien decidido. Y es que ya era el tiempo el que él tenía que volar. Ya tenía 19 días de nacido. Mírenlo cómo entrena para poder volar del nido. Es bellísimo. En varias ocasiones, justo cuando él intenta alzar su vuelo, llega mamá colibrí a alimentarlos. Se tranquiliza un poco. Pero bueno, es ley de la vida. Miren qué maravilla. Chiquita lo observa y observa. Y él también observa y observa para ver a qué rama del nido volará. Y bueno, al fin chiquito está listo para emprender su vuelo. Miren cómo entrena y mira y mira. Y al fin vuela chiquito. A esta ramita que hasta la fecha le encanta. En esa ramita lo podrán mirar muy seguido. Le hago videítos y se los muestro. Después de dos años, aún le encanta esa ramita. Miren qué feliz. Voló chiquito. Y luego verán abandonar el nido también a su hermana chiquita. En el siguiente video les mostraré a mamá colibrí alimentándolo allí mismo en el árbol. Y bueno, si este videíto les ha gustado, por favor regálenos un like, haga algún comentario y compártalo para que YouTube lo recomiende. Y no olviden suscribirse a mi canal. De antemano, muchas gracias.